La tarjeta de memoria La tarjeta de memoria Porque me dice reinserte La tarjeta de memoria Sacala y ponela Y ahí la tenés Imposible grabar o reproducir películas ¿Para repararlo? Decirle que si Se ve que había algo que no era compatible Cerrarle esta Ahí, perfecto, gracias Por favor Igual la hacemos un chorón No, tenés que ir Te digo más que nada por el sol y por la sal Si, tendríamos que sacar unos anteajos Para hacerlo bien Igual vos ponételo ahí Si No, no distinto ni el área ni nada No distinto ni el área ni nada Sí Del塞 No distinto ni el día El ¡Vamos! ¿Nos conocemos por el rubro, no? ¿Nos conocemos del rubro? 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 Sí. Unas re cagadas. Yo tengo que bailar para poder... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te ayudé así que quiero uno ¿eh? ¡Gracias! 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 No sé vos cómo lo hiciste A mí, sinceramente, no me gustaron para mí Hay peores Sí Pero la regla del flick de la Evo ¿eh? ¡No! ¿Qué tal a la Evo de Aria? Por lo menos en Inter Ni para ninguno de los otros Pero la regla del flick sería el menor o los otros Pero cuenta ahora ¿eh? Sí que es muy fácil de hacer el circuito? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No pueden estallcorar. Si la piba se aviva me dicen al árbitro, o si supiera la regla, vos no podes tener a que nadie está detrás de lo que pasa ¿no? es reglamentario que raro porque desde el año pasado que tenemos una cámara y la ponemos ahí y nunca nos hicieron nada no, no, pero en realidad no se puede igual no, no, no no, no, no no, no 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 sí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vivo! 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 ¡Gracias por ver!